¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta hora de la misericordia, hora de encuentro con Jesús sacramentado, hora de experimentar el inmenso amor de Dios que nos llama a ser personas libres, llenas de luz. Es la hora en que las tinieblas envuelven el mundo, pero también la hora en que empieza a germinar algo nuevo. La muerte de Cristo es memoria de cómo el amor de Dios sobrepasa todo problema, toda oscuridad. Por eso les invito a que delante de Él sepamos reconocernos pequeños, lo adoremos y también intercedamos por las necesidades de la humanidad. Cantamos. Ya no eres pan y vino. Ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu onda, como no te voy a adorar. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría, no sé, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno. ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, como no te voy a adorar. En rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea conmigo. Para mirarte a mi salvador, para mirarte a los ojos y poderte decir, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, 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 amor etern María, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia. En ti confío. Santo Dios, santo fuerte, santo fuerte, santo fuerte, santo fuerte. Cuando escuches la voz del Señor, que le está hablando a tu corazón. No te resistas ni quieras seguir como un rebelde. Señor, santo fuerte, santo fuerte, santo fuerte, santo fuerte, santo fuerte, santo fuerte. Porque Él está esperando a la puerta, a que le abras el corazón. Señor, santo fuerte, santo fuerte, santo fuerte, santo fuerte, santo fuerte, santo fuerte. Para entrar y morar junto a ti toda la vida. Señor, santo fuerte, santo fuerte, santo fuerte, santo fuerte, santo fuerte, santo fuerte, santo fuerte. Entra Jesús, toma mi ser, toma mi ser, toma mi vida, es para ti. Y entre tus brazos quiero sentir cuanto me amas. Porque Él está esperando a la puerta, a que le abras tu corazón. Para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida, es para ti. Y entre tus brazos quiero sentir cuanto me amas. Si, Señor Jesús, nuestro mundo necesita experimentar ese amor único, infinito, desbordante. Nuestro mundo necesita tu cercanía. Por eso, hoy, como personas de fe, unimos nuestra oración con todos los que sufren. Con todos los que experimentan el dolor en sus vidas. Con todos los que viven el terror de la guerra. Con todos los que necesitan de agua, de techo, de comida, de dignidad. Entra Jesús en nuestro corazón y permítenos ser como tú. Ser solidarios, compartir lo que tenemos. Que ningún sufrimiento de nuestros hermanos nos sea indiferente. Permite, Jesús, que solo tú tomes el control de nuestro afecto, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Que tú seas el que dirija la barca. Que tú seas el que tomes el timón y nos dirijas como la nave de la iglesia a Puerto Seguro. Agradecemos, Señor, tu presencia salvadora en la hostia consagrada. Eres el pan vivo, alimento para la humanidad. Gracias. Te suplicamos, en este día jueves, por todos los que sufren, conocidos nuestros, por la enfermedad, la falta de trabajo, la desunión en el hogar, las pruebas cotidianas. Sé tú, Señor, el consuelo, la fortaleza que nos lleve al encuentro con el amor divino. Gracias, Señor, porque tú nos miras con ojos de misericordia y tienes compasión de nuestra fragilidad. A ti, Señor, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado, para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtala, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero se pierde su sabor. ¿Con qué se lo volverá a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros. Palabra del Señor. 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 otros mismos y debemos evitar tanto de cuerpo como de alma todo momento de pecado, toda ocasión de tentación. Por eso les digo, si a estas alturas de nuestra edad siguiéramos las instrucciones de Jesús, pues ya estaríamos mutilados, ¿verdad? Pero va más allá, ¿verdad? La voluntad de cortar la mano o el pie, sacar el ojo, cortar la lengua, es renunciar a nuestra propia voluntad. Ahí está el punto. La voluntad que muchas veces es rebelde y se aparta del camino y hace la maldad, hace alianza con el enemigo. Esa voluntad nuestra debe someterse a una voluntad mayor, que es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre, por consiguiente, debemos entender que no es una voluntad que esclaviza o que somete, sino al contrario, que es una voluntad que nos quiere ver brillar en medio del mundo como lo que somos, que somos hijos de Dios. Ahí está, pues, el sentido del mensaje. Dice Jesús que seremos salados a fuego. Bueno, es como dos procesos distintos, el quemar y el salar son dos cosas distintas, pero el fuego hace referencia al Espíritu. El Espíritu es el que coloca la sal, la sal del testimonio en la propia vida. Es la que nos permite dar, pues, una vida coherente, libre de corrupción, una vida consagrada del todo a Dios, pero también al servicio de los demás. Importante, pues, descubrir que el que lleva el nombre de cristiano debe estar siempre de cara a Dios, siempre de cara a su reino. Y no quiero dejar de señalar que a nivel social vamos viendo situaciones muy tristes, ¿no?, donde pareciera que la sal ya perdió el sabor, ¿verdad? Incluso no solo el nombre, del buen nombre cristiano que ha perdido el sabor, sino incluso de la propia humanidad que ya no sabe hacer, que ya no sabe ser, perdón, humanidad. Bueno, los casos de los abusos infantiles, que están ahí debajo del tapete y que salen a la luz y nos asustan, ¿no? Situaciones realmente graves que nos hacen entender que nos hemos deshumanizado. Situaciones tristes, escandalosas, que Dios no acepta, que Dios rechaza y que exige también conversión, conversión de todos. Eso, pues, a nivel de Panamá, pero a nivel mundial está otra situación que hacen países cristianos, ¿no?, la guerra. Países cristianos, como Rusia, ¿verdad?, que se, que profesa el catolicismo ortodoxo, muy devotos y de todo, pero la estructura de gobierno en este momento está provocando muertes, guerra, dolor. Y más allá de las condiciones políticas que pueden estar de fondo, yo quiero resaltar que la guerra es mala en cuanto haya una sola víctima. Siempre es mal. Si hay víctimas, hay crueldad. Aunque sea una, nadie quiere perder un ser querido. Miraba hace unos días, situación de unos pueblos muy cercanos a la frontera de Ucrania, ¿no?, del lado de Ucrania, gente que ni siquiera es la que toma las decisiones políticas, gente que trabaja en el campo, muy pobre, en condiciones infrahumanas, ¿verdad? Les toca salir de su país donde estaban tranquilos, huir. Es como que nos digan de un día para otro, agarre sus maletas y se vaya, y váyase, porque si no pierde la vida usted o sus hijos. Eso se opone al plan de Dios. Y los cristianos, si queremos gloriarnos de llevar el santo nombre del Señor, no podemos hacer pacto con eso. Como les digo, sea de la posición política que sea. Ahí no importa si son comunistas, si son capitalistas, no, son vidas humanas. Y la vida humana es valiosísima para el Señor, porque el Señor entregó la vida en rescate por todos, por todos. Así que hermanos, en este día, les invito, como les dije al comienzo de la coronilla, a interceder delante del Santísimo, pedirle misericordia por nosotros, por nuestros pequeños, por nuestras familias, por los que no tienen familia, por las víctimas de la guerra, que no tienen ni un refugio, ¿verdad? Antinuclear, que tienen que huir, que tienen que dejar todo del fruto de sus vidas, de su trabajo. Pedir también, hermanos, porque toda guerra tiene consecuencias, aunque se haga en la conchinchina. Toda guerra tiene consecuencias. Y ya lo hemos visto, solo con la situación de la pandemia. Una cosa que ocurre en un pueblo puntual, alejano, luego tiene consecuencias mundiales. Así que, pidámosle a Jesús que nos dé un espíritu de paz. Por eso Él dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son esos? Ustedes y yo. Trabajemos por la paz y oremos también por la paz. Vamos a dirigir nuestra oración, cantando y orando. Quien quiera ponerse de rodillas para implorar con mayor fuerza la luz del Señor. Hagámoslo. Cristo es la luz que alumbra el camino. Es la verdad, la vida y el amor. Buye y canta mi corazón con palabras bellas. Quiero recitar un poema lleno de ternura y belleza a ti, Señor, que eres el más hermoso de los hijos de los hombres. A ti, Señor, que te hiciste como uno de nosotros, asumiendo nuestro barro. A ti, Señor, que en tu palabra has derramado tu verdad y tu gracia. Yo te bendigo, Señor Jesús, Dios y hombre por siempre. Contigo, camino ceñido de la verdad de tu Evangelio. Contigo, marcho envuelto en la gloria de tu amor y lealtad. Contigo, Señor Jesús, entrego mi vida por la causa de la justicia. Contigo, hago de tu mandato de amor norma de vida. Cristo es la luz que alumbra el camino. Es la verdad, la vida y el amor. Yo te bendigo, Señor Jesús, Dios y hombre por siempre. Mis ojos se han abierto a la luz y la belleza de tu rostro. Mis manos se levantan para aclamar tu triunfo en la cruz. Mi corazón ama la justicia y la paz que dan tu reino. Mi ser se abre a ti y queda inundado de la fuerza de tu espíritu. Yo te bendigo, Señor Jesús, Dios y hombre por siempre. Mis ojos contemplan en la altura, el trono que tu Padre preparó para ti. Señor y Salvador de la humanidad y de la historia. Estás ungido con óleo de alegría por el Espíritu del Padre y llevas en tu frente la luz de la luz de tu victoria. Eres el único. Yo te bendigo, Señor Jesús, Dios y hombre por siempre. Cristo es la luz que alumbra el camino. Es la verdad, la vida y el amor. Pasarán los poderosos de la tierra encumbrados en sus tronos. De sus torres y palacios quedará arena convertida en desierto. Hoy son unos que suben al poder bajando a otros. Mañana son otros que se levantan poniendo el pie sobre los abatidos. Solo tú, Señor Jesús, perduras en la historia por siempre. Solo tú, que subiste al madero de la cruz, eres creíble en tu palabra. Yo te bendigo, Señor Jesús, Señor Jesús, Dios y hombre por siempre. Dame, Señor de las bienaventuranzas, unos ojos limpios como los tuyos, para que pueda ver el rostro puro y transparente de Dios. Dame un corazón limpio, libre de egoísmo y de prepotencia, para que pueda ver desde dentro, desde donde sale el mal o el bien. Cristo es la luz que alumbra el camino. Es la verdad, la vida y el amor. Señor, ante ti me rindo, ante ti mi corazón se hace pequeño. Señor, si mi corazón es sucio, mis ojos ante ti son ciegos. Yo te bendigo, Señor Jesús, Dios y hombre por siempre. Aquí estoy, Señor Jesús, abierto a tu persona y evangelio. Quiero lograr hacer posible la civilización del amor aquí y ahora, y que la vida y la verdad y el servicio y la justicia sean la sal y el fermento de nuestra historia confusa y tensa, para que el reino del Padre sea la mesa que acoja a todos. Que termine la civilización de la muerte, de gente atientas y ciegas, y que nazca el hombre nuevo, el hombre de ojos limpios de cara al reino. Cristo es la luz que alumbra el camino. Es la verdad, la vida y el amor libertará. A todos los hombres que van en pos de curar salvación. Abre los ojos al mundo de hoy, algo brilló que ya no es el sol, te da vida, te da paz, te da amor y libertad. Lucha contra el gran dominador. Ahora que termine la opresión, es la fuerza que te da la justicia y la verdad. Cristo es la luz que alumbra el camino. Es la verdad, la vida y el amor libertará. A todos los hombres que van en pos de una salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Fuente de toda Luz, que iluminas la oscuridad en nuestro mundo, Cristo, Luz del Mundo, ahora contestaremos, tráeles tu Luz, a las mentes de aquellos que están oscurecidas por el pecado, a aquellos que sufren depresión o enfermedad mental, a las almas esclavizadas por el abuso de sustancias, a aquellos que están sobrecargados por el hedonismo y la lujuria, a aquellos dominados por la ansiedad y el miedo, a los corazones de los que lloran, tráeles tu Luz, a las almas y cuerpos de los abusadores y los abusados, tráeles tu Luz, a aquellos que no tienen un lugar para vivir, tráeles tu Luz, a aquellos que intentan matar en el nombre de Dios, tráeles tu Luz, a las clínicas de aborto, tráeles tu Luz, a los burdeles y lugares de tráfico humano, tráeles tu Luz, a los hospitales, farmacias y residencias de ancianos, tráeles tu Luz, a las aulas donde se propaga desesperación, confusión y falsedad, tráeles tu Luz, a las calles violentas e infestadas de drogas, tráeles tu Luz, a territorios devastados por la guerra, tráeles tu Luz, a las tierras oscurecidas, inundadas o destruidas por desastres naturales, tráeles tu Luz, donde quiera que haya confusión, desesperación, soledad e ira, tráeles tu Luz, digamos ahora, sálvanos Señor, de todos los males que afligen a la humanidad, sálvanos Señor, del hambre, de la escasez, del egoísmo, sálvanos Señor, de las enfermedades, de las epidemias y del miedo del hermano, sálvanos Señor, de la locura devastadora, de los intereses despiadados y de la violencia, sálvanos Señor, de los engaños, de la información maligna y de la manipulación de las conciencias, sálvanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, bendice a tu pueblo, oh Cristo Rey, gobiérnanos y protégenos, vive y reina en nuestros corazones. Al Augusto Sacramento, veneremos con piedad, que el Antiguo Testamento, a este rito de lugar, y la fe nos dé el aumento, que el sentido ha de ayudar, adiós Padre y adiós Hijo, alabemos con ardor, alabanza Dios bendito, le rindamos con honor, y al Espíritu divino, ensalcemos con dolor. Amén. Les diste pan del cielo, que en sí contiene todo deleite, oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción a los cielos. Bendita sea su gloriosa Asunción a los cielos. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, ha llegado el momento de la despedida, pero aquí, junto al Sagrario, como lámparas encendidas en tu amor, quedarán nuestros corazones. Antes de partir, queremos agradecerte todas las inspiraciones y enseñanzas que has suscitado en nuestras almas, en esta hora feliz de adoración y alabanza. Señor, bendice nuestras familias, amigos y bienhechores. Bendice de una manera especial a los que estamos aquí presentes y a los que nos siguen a través de los medios de comunicación. que formando comunidad cristiana deseamos que todos te conozcan, te amen y te alaben y te reconozcan como Creador y Señor. Amén. Cardio. Para siempre se ha alabado. Mi Jesús sacramentado. Para siempre se ha alabado. Mi Jesús sacramentado. Para siempre se ha alabado. Mi Jesús sacramentado. Queridos hermanos, hasta aquí esta hora de adoración. En la hora de la misericordia, siguen sintonía de FTV y de Radio Claret Televisión. Tengan todos una feliz tarde. Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que vuelve a granar. Sois adijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id caminos por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, postestigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!